En la carretera Castillo-Villarriba, un árbol obstaculiza la vía, igualmente un póster de tendido eléctrico. El tránsito es nulo por esta parte. Han tenido que hacer lo que se desplazan de un lado a otro, un atajo, como le dicen comúnmente, por la zona de las Taranas. Informamos a toda la población que a esta hora, a esta hora, los vientos han intensificado en esta zona de nuestra provincia, Duarte. De manera que le pedimos precaución al desplazarse, pero ante todo evitar el desplazamiento para así no hayan consecuencias mayores. Repito, nos encontramos en la zona de las Taranas, donde un árbol, un frondoso árbol, ha caído como consecuencia de los vientos que han intensificado. Igualmente un póster del tendido eléctrico que obstaculiza la vía. Le invitamos a ustedes a continuar siguiendo todas las incidencias sobre los efectos del huracán Fiona, que azota en este momento a la República Dominicana. También a mantenerse informado, a escuchar a los organismos de socorro que llevan las directrices sobre las incidencias de este fenómeno natural. Es todo lo que tengo por el momento. Regreso al estudio. Muchas gracias a nuestra compañera Joanny Paulino, que está desde...